¡Ajá! ¡Mami! ¡Regresadme! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! ¿Cómo está la abuelita? ¡Uy! La abuelita más fuerte que un robla. Esa va a vivir más que los apóstoles. ¿Qué? ¿No se rompió la cadera? El golpe le arregló las piernas. ¿Y su padre? ¿Tená el baño? Pobrecito. Está trabajando hasta tarde. Sí. Casi todos los días. Se queda toda la noche en la oficina. ¿Todos los días? Sí. Y regresa muy cansado. El señor Miguel Ignacio lo está explotando. Pero se han hecho muy buenos amigos. ¿Buenos amigos? Y desde ese entonces... Vago por el mundo. Sin rumbo fijo. ¿Entonces eres un muerto viviente? ¡Qué miedito! No, es solo una historia. Es verdad. Todo esto es verdad. Bueno, ya. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Pásame la linterna, Luchito. Sí. Les voy a contar la terrible historia del tornillo sin cabeza. ¿Un tornillo? Eso no da miedo. No, no, no. Esperen, esperen, chicos. Cuéntenle la historia de la chica que les tiró dedos. No, no, no. Luchito, no te juegues con eso, pues hermano. No, no, no. No nos gusta contar eso. Disculpen, chicas. ¡Ay, no! ¡Cuénten! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, habrá que contarles, caballero. Bueno. Será motivo para exorcizar nuestros demonios, compadre. Eso sí, les queremos pedir un favor, chicas. Entonces, si nos asustamos, nos abrazan bien fuerte, ¿ya? Ya, sí. Lo prometemos. Pero bien fuerte, ¿eh? Sí, bien fuerte, bien fuerte. Así, así, bien fuerte, ¿eh? Así. Bien. Bueno, bueno. Ustedes saben que tenemos nuestro micrito. Fue un viernes después de la medianoche. Habíamos trabajado hasta tarde y decidimos ir por... La ruta desconocida. La ruta que bordea el cementerio. ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí. Recuerdo que te dije... Compadre, ¿estás seguro que es por aquí? Mira que el cementerio está bien feíguito. Tranquilo, hermano, tranquilo. Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. ¡Papi! ¡Cuñado! ¡Chequé a esa flaca! ¡Habla! ¿La jalamos? ¡Claro! ¡Esta buenaza! ¡Claro! No tan linda como ustedes, ¿no? Pero... Pero sí, era alta y estaba toda vestida de blanco. Muy elegante. Y estaba ahí... Tirando dedo a la medianoche. Entonces... Paramos. Abrimos la puerta. Y yo le dije... Habla, mi amor. ¿A dónde quieres que te llevemos? Llévenme a mi casa, mi hijo. Y señaló con su dedo la... Quiero abrir la puerta. Carlos, tienes una llamada. Dice que es urgente. ¿Una llamada? Ah. Aló, Laurita. Tranquila. 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 Todo va a estar bien. Yo voy para allá de inmediato. Sí. Sí. Ahora mismo. Lo siento, corazón, pero tengo que irme ahora mismo. Laurita. Pasó lo que me temía. Parece que el niño tiene neumonía. Y por lo que entiendo, Laurita es la madre de ese niño. Bueno, es una mamá soltera. No tiene quien la ayude. Comprendo. Esa es la vida del médico, corazón. Yo sé que es difícil. No sé. Pero te vas a acostumbrar. Mientras no pase todas las noches. ¿Perdón? Me preocupo por ti, Carlos. Trabajas todo el día. Tienes que descansar. Corazón. Mi prioridad ahora es bajarle la fiebre a ese niño. Ey, ey, ey. ¿Qué vas a hacer? No te voy a dejar ir solo, ¿no? Te voy a acompañar. ¿Falta mucho para llegar a tu casa? Tú sigue de frente nomás. Hace media hora que me dices sigue de frente nomás. Tú insististe en llevarme a mi casa. Por mí hubiéramos ido a otro lado. Ups, te pasaste una luz roja. Mira, chiquita. El semáforo a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana es sugerido, no impositivo, ¿sí? No lo sabía. Y parece que el patrullero tampoco. ¿Qué patrullero? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Ah, buenas noches, señor oficial. ¿Cómo le va? Por si acaso no había tráfico Y el semáforo a partir de las doce de la noche Hasta las seis de la mañana Licencia de conducir, tarjeta apropiada SOAC y revisión técnica, por favor Ay, señor, no sea malito ¿Qué, qué, 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 por favor? Sí, permiso Sí, un ratito, por favor SOAC con revisión técnica, tarjeta de propiedad Y el brevete, ¿sí? Pero creo que está todo en orden ¿Sí? Bien Todo está en orden, todo está al día Sí, qué bueno Bien No corra Ajá, está bien ¿Qué, qué, pasa algo? Sople, por favor Yo, por favor, la verdad